Estamos de vuelta, estamos de vuelta, acompañado por Pablo Toledo, coordinador de tenencias responsables del Colegio Médico Veterinario de Chile y por supuesto también vocero de Colmebet en la Araucanía. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Acompañado te veo. Sí, así veo, con una hermosura. Ella se llama Blanca María de las Nieves. Blanca María de las Nieves, una gatita que para quienes nos están viendo en la casa, usted la ve blanca, pero la verdad es que es más blanca todavía en vivo y en directo y es una maravilla. Y es tu mascota, ¿cierto? Sí, es nuestra mascota. Estuvia esta gatita, pero de tu familia, pero ella es rescatada. Sí, justamente. Ella es rescatada hace más de 6 años en el sector de Pedro de Valdivia. Era una cosita pequeña y mordelona, ¿ya? Ya. Era para trepar, bien activa, ¿ya? Y ahora es una gatita 100% indoor, ¿ya? Así que es cariñosa, duerme con nosotros y hay una particularidad que tiene y como se pueden dar cuenta es que es bastante sociable. Oye, ¿sí? Sí. Y en cierta medida es bastante fotogénica. Le gustan las cámaras también. Pero mire, por favor, señor director, Josécito, háganle un primer plano, por favor, porque Blanca María de las Nieves, ¿los apellidos cuáles son? Toledo Mendoza. Toledo Mendoza. Blanca María de las Nieves, Toledo Mendoza. Es fotogénica. ¿Qué duda cabe? Mírenla, mírenla. Y ahí tenemos a Anita, recepcionista de nuestro canal, linda, preciosa, que vino a sacarle fotos porque realmente es hermosa. Ella ha sido una gatita rescatada por Pablo, que es veterinario, ¿cierto? El colegio médico veterinario y que junto a su familia decidieron adoptarla. Me imagino que ella está con todas sus vacunas al día, ¿cierto? Sí, con su registro también, que es importante que tenga su microchip. Así que un poquitito de eso vamos a hablar hoy día con el tema del plan de vacunación de mascotas, ¿ya? Así que... Nos tiene locos, Pablo. Mira, nos tiene locos a todos porque... Ya córtala, Blanca María de las Nieves. Se pasó, se pasó. Bueno, oye, pregunta. Hay dos enfermedades que pueden afectar precisamente a nuestras queridas mascotas, como esta linda y preciosa gatita, pero también a los perritos, que son el parvovirus y el distempe. Sí. Pregunta al tiro. ¿Estos gatitos se pueden enfermar de los dos? Normalmente no, no de vida, porque son virus para otra especie que normalmente son los caninos. Perfecto, los perritos. Sí, pero tenemos otras enfermedades similares en gatitos, como la leucemia viral y el tema de los cuadros respiratorios también, que es bien común en los gatitos. Ya, ya, perfecto. Bueno, la vacunación, nos decías tú que ya está al día. ¿Y por qué vamos a hablar de la vacunación? Porque efectivamente lo que nos interesa es relevar, destacar, dar la importancia que corresponde a los planes de vacunación que existen y son los sugeridos en nuestro país precisamente para nuestras mascotas, en específico para los perritos y con respecto a enfermedades que están presentes, lamentablemente, como la que genera el parvovirus y el distempe. Sí. ¿Comenzamos con el parvovirus? Sí, no hay un problema. ¿Ya? No sé si tenemos algún apoyo ahora o partimos así. Llegamos ahí, que nos muestren nomás y tú andanos contando. Y parvovirus, ya entiendo yo que es un virus y no una pastilla. Eso, sí. Y parvo principalmente como los niños, ¿cierto? Se habla de la etapa así de párvulo, que afecta cuando son cachorros pequeños. Perfecto. Es una enfermedad bastante complicada, se puede decir, porque produce cuadros diarraicos con melena, o sea, con sangre. Entonces, eso hace que el animalito se debilite rápidamente si es que no es tratada a tiempo. Ya. Así que tener bastante cuidado con el parvovirus. ¿Síntomas, entonces, que presentan los perritos con parvovirus? Sí. ¿Son? Bueno, principalmente puede ser un cuadro febril, ya. No sé, tengo el apoyo de acá arriba. A ver. Sí, para no salir del... Sí, vamos a estar ahí. De hecho, en la gráfica que estaba recién, queridísimo señor director. Ahí está. Eso, ahí tenemos parvovirus. A ver, ¿a qué dice aquí? ¿Se transmite de un perro a otro a través de las heces o vómitos del perro infectado? Sí, o sea, el perrito que está enfermo ya libera el virus, ya. Y ese se transmite normalmente por contacto a través de los fomites, ¿cierto? De los platos infectados, del mismo suelo, ya. Por eso es súper importante acá que el tema del manejo de la higiene del lugar donde está la mascota, incluso después de que la mascota ya se sane, ya. Claro. Pudiera presentarse el virus fácilmente un año, dos años después. Entonces, es súper importante después hacer un plan de manejo del sector donde estuvo esa mascota. Bueno, con respecto a los síntomas también, no está el apoyo, pero principalmente, bueno, toda enfermedad viral se manifiesta con decaimiento, ya, aumento de temperatura cuando son virales, y eso, generalmente, uno lo llama fiebre, ya. La fiebre es un síndrome. ¿Cómo pueden notar la fiebre en una mascota? Sí, pues la gente, si no tiene acceso, por ejemplo, a un termómetro, ya, ejemplo, el termómetro, tiene una escala, cierto, de temperatura, ya. Perfecto. Entonces, la diferencia del termómetro en humanos, se puede decir, y en los animalitos, en los niños, generalmente, ¿dónde lo colocan los papás? Aquí en la axila, o a veces en la boquita. Sí, cuando son más chiquititos, en el perrito. Eso, igual que en los niños chiquititos, en este caso, normalmente, es vía rectal. Perfecto. Ahí está la temperatura media, se puede decir, donde se puede localizar más. En los perritos. Sí, en el perrito y en gatitos. En los gatitos, igual se puede tomar la temperatura, pero yo, por mi parte, trato de que si el paciente no está muy enfermo, es medio complicado tomar la temperatura a un gatito. ¿Usted quiere que lo tome la temperatura, hija? No, todavía no. Si quiere ir a guardar, o de pronto quiere conocer las dependencias, las instalaciones del set, porque yo encuentro que se ha portado maravillosamente bien, aparte que ha posado como ninguna. Bueno, atención, Claudia Peñalillo, porque esta gatita se ve súper bien. Mira, vaya, vaya, vaya. ¿Quién es? Pero dejémoslo, no, porque yo creo que si la vemos arriba en las luminarias, nos preocupamos. Oye, ya, pero... Lo que te hablaba yo de la temperatura, ya. ¿Cuál es la temperatura promedio que es la que tienen que tener, precisamente, los perritos? De la edad de la mascota, ya. Normalmente, un cachorro tiene temperatura un poco más alta, de 39.1. Ya. Y un perrito ya más adulto, 38.5 en promedio. ¿38.5 en adultos? Sí, y 39.1 en cachorros, ya. Y ya, si es adulto mayor, la temperatura va bajando un poco más, puede ser 38, más promedio. Ya, lo que para nosotros sería una fiebre en los humanos, porque ya sería un cuadro febril, en ellos la temperatura normal. Entonces, si presenta una temperatura que ya está en los 40 grados, es porque están con fiebre. Sí, entonces, en ese caso, hay que poner bastante ojo y tratar de ver cómo controlar esa temperatura, principalmente ver también las causas de por qué se está generando este aumento en la temperatura. Y dentro de los otros, como síntomas que dices tú, justamente, por el tema de la presencia de vómitos. Generalmente, los perritos que están con parvovirus parten, no sé, unos 2 o 3 días y decaídos, ya. Parten inicialmente con un cuadro de vómitos y después terminan, finalmente, con estas diarreas cinguinolentas, con un olor bastante fuerte y característico. La gente, los colegas igual dicen, tiene olor a parvo, dicen. Ah, lo distinguen rápido. En el fondo es como el olor a la sangre digerida, ya, por una gastroenteritis hemorrágica. Entonces, en esos casos, ¿viste? Oye, qué dócil, qué dócil. Hola, querida. La venís más seguido, parece. Oye, mira, en la nueva conductora del matinal. Maravilla. Le falta hablar nomás. Linda, sí. Mira, está sentándose ya. Y tan fina y elegante. Me encanta. ¿Quieres tomar café? Sí, cafécito. Me da muy buena en la ciudad. Oye, ¿por qué me preocupa lo de, en el caso del parvovirus, que es lo que estamos hablando ahora, los síntomas que genera, cierto, vómito y diarrea con sangre? Muchas veces las personas deciden sacar a sus mascotas, a sus perritos, a pasear al parque. ¿Y qué pasa si efectivamente se halla, no se encuentra, es bien peligroso eso, la exposición que puede existir? Por eso es importante los cachorros no sacarlos hasta que ya no tengan su plan de vacunación inicial completo. O sea, el parvovirus, más allá de que un perro pueda estar expuesto al virus, contraerlo, si tienen su vacunación al día, no le va a pasar nada. Mire, es otra cosa. Las vacunas, normalmente, debiera ser manejada por un médico veterinario, a razón de que dé fe, cierto, de que el estado sanitario sea el mejor. Claro. Pero también hay ciertas etapas en que el virus uno no se alcanza tampoco a dar cuenta, que es una etapa de incubación. Y por eso a veces a la gente le digo yo, no es que usted llegue al perrito y le coloque al tiro la vacuna. Tenemos que dejar un periodo así como de cuarentena para poder evaluar si ese paciente está trayendo esa enfermedad y después partir con un plan de vacunación. Eso es como lo primero antes que nada. ¿Los perritos tienen que tener siempre un plan de vacunación para parvovirus? Sí. ¿Pero es como el protocolo, por ejemplo, no sé, de la rabia, que eso tiene que ser así? ¿En este caso igual parvovirus? Sí, o sea, lamentablemente no hay una exigencia para este tipo de vacunas. Para la rabia ha sido una exigencia sanitaria desde el Ministerio de Salud. No así para estas otras enfermedades, pero sí, yo creo, si uno quiere ser un dueño responsable y de acuerdo a lo que indica la ley, debiera tener sus vacunaciones, sobre todo en primera etapa de la vida. ¿Cuáles son las que sugiere esto como médico veterinario? Normalmente uno parte por vacunas de tipo paracachorro, que es la parvo distemper, o dice pupide P. En algunos casos se puede repetir esa vacuna, y en otros casos también se puede partir después con una vacuna séxtuple, pero también hay algunas partes donde parten con una vacuna óctuple. Pero todas esas cosas, ese manejo, esa información, ese criterio... Va a ir dependiendo la edad, me imagino. Eso, depende del cuadro infeccioso posible que vaya a tener, y eso va de acuerdo al criterio profesional. Por eso es medio difícil, incluso nosotros como colegio, poder hacer alguna cartilla, y así como la información, decirle, estas son las vacunas, se coloca en tal edad. O sea, cada veterinario va determinando de acuerdo a las características particulares de su paciente. Sí. Y otra cosa que también, somos todos diferentes generaciones, ¿ya? Ya. Tenemos así como algunos más, de la edad 1, de la promedio, cierto, 40 y tanto, ¿ya? Ya. Pero sí también tenemos colegas que ya han pasado los 60, y también tenemos colegas muy nuevos que recién nos han egresado. Entonces, vamos manejando diferentes fuentes de información, ¿ya? Claro. Lo que nos está normando un poquitito, ¿ya? Es la Asociación Veterinaria de Estados Unidos, ¿ya? La HAPMA, ¿ya? Y eso crea ciertos protocolos, ¿ya? Y eso también uno los va actualizando. Por eso es importante, porque a veces, así como pasó con el tema de la esterilización de mascotas, que la gente decía, no, que dejar que las perritas tengan una camada, ¿cierto? Porque a mí me dijo el veterinario, ¿cierto? Sí. Lo mismo puede ser también con el tema de las vacunas, porque va a depender mucho realmente de la formación del colega y de su actualización que tenga con respecto al plan de vacunación. Perfecto. Y vienen otras cosas más modernas, pero yo creo que va a ser también algo más complicado conversarlo, que tiene que ver, ejemplo, que estamos, bajo consideraciones, que algunos dicen que estamos haciendo una sobrevacunación. Entonces, también ese tema que en otros países están haciendo hasta test inmunológicos para poder ver cómo está su nivel de respuesta a las enfermedades y según eso van también colocando vacunas. Pero aquí en Chile, por lo menos, como estamos más establecidos, en general, vamos a hablar en general, no quiere decir que esto sea ley, la primera vacunación normalmente se estira a hacerse a los 45 días. ¿Esa es de parvovirus? Sí, ¿y distemper igual? Sí, pene de parvovirus y distemper. Normalmente, ya se procede a los 15 días después, cuando cumpla dos meses, a partir con el plan de vacunación de las séxtuples. Normalmente, sí, son como tres dosis, una cada 21 días. ¿Por qué es la razón de los 21 días? Por el tema de los PIC de anticuerpos. Acá yo normalmente estas cosas se las explico a mis clientes, me faltó como una pizarrita. Pero vamos a hacerlo como en el aire. No, ya hagámosla. Vamos a hacerla hacia bahía. ¿Ya? ¿La maniguela? ¿Cuál es esa? Lo asunto es que cuando parte la primera vacuna, ya no sé qué podemos imaginarnos acá, acá colocamos la vacuna, esto empieza a generar un PIC de anticuerpos. PIC es una palabra que en español se puede escuchar, pero sí que PIC es mejor en inglés. Sí, PIC en inglés, no hay problema. Ya, subiendo, empieza a subir, ¿cierto? Ya. Y esto lleva a la curva, genera una cierta altura de respuesta anticuerpos. Ya. Entonces, eso a los 21 días, yo coloco la segunda vacuna. ¿Y no baja? No, se mantiene en ese lado un ratito y coloco ahí la segunda vacuna y empiezo a seguir donde escalada. Ya. Y a los 21 días, coloco la tercera. Perfecto. Entonces, esa cantidad de anticuerpos va a ser más fácil que se sostenga en el tiempo. ¿Ya? Hay una ascendencia y además se prolonga. Sí, por eso es que la gente llega y se le olvida vacunar en la fecha y creo que pasa, sabe que vamos a tener que volver a la primera. ¿Ya? Ya. Y he visto algunos casos donde han vuelto como tres, cuatro veces la primera vacuna y digo, chuta, ya. Ahí me queda un poco batado de mano. Claro, medio desmemoriado. Uy, la vacuna. Se nos olvidó. Oye, distemper. ¿Cuáles son los síntomas de la distemper? Sí, el distemper principalmente es un virus que afecta a toda la parte del desarrollo embriológico. Se le dice el exodermo, la parte externa del embrión. ¿Ya? De ahí se forma el sistema neurológico, la piel, ¿cierto? Y entonces, principalmente, ¿cómo se llama? Los efectos tienen que ver con esas mismas áreas. ¿Ya? Sistema neurológico, piel y sistema gastrointestinal. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que presenta principalmente? Puede ser, a veces, manchitas en la piel, sobre todo en el sector de la guatita. ¿Ya? También puede presentar problemas gastroentéricos. ¿Ya? Ha parecido bien parecido al parvovirus, ¿cierto? O sea, es un vómito diarrea. O sea, es un vómito diarrea. Sí. Y también, en una etapa, tal vez, posterior, ¿ya? Tal vez algunos también parten antes, algunos problemas de tipo neurológico. ¿Ya? Ya. Y, generalmente, ¿qué es lo que dice la gente cuando tiene distemper? ¿Alguien sabe? Se le cae el potito a los perritos. Eso. Entonces, cuando ve a una persona que se le cae el potito, hoy tenéis distemperles. Sí. No, yo he escuchado esa talla. Es mala, mala esa talla. Oye, pero los pastores alemán, los pastores alemán que es una raza que, efectivamente, tienen como el potito caído, se les cae más todavía. Sí, o sea, en el fondo no es que se les caiga el potito. El problema es que pierden la fuerza muscular por el problema neurológico. Perfecto, perfecto. Por el problema neurológico. Entonces, y en el caso peor, ya pueden partir incluso de un poder con convulsiones. ¿Ya? Y que al final, eso ya, por el final, tenemos que terminar haciendo la eutanasia, lamentablemente, los animalitos, cuando pasa ese tema de la... cuando ya está muy avanzado el cuadro. Ya, ya. Porque incluso el perrito es que incluso llegan a estado tal que no pueden ni dormir. Entonces, los veterinarios tenemos que dejar los medicamentos para dormir, controlar los vómitos, dejar contratamiento de vitaminas para mejorar el sistema inmunitario. Claro. Oye, hubo un nombre que yo encontré ayer en la búsqueda ahí de apoyo, precisamente para conversar contigo, y que me llamó mucho la atención, porque tiene otro nombre también, distemper... Espérate, ¿cómo es que le dicen? ¿Moquillo canino? ¿Moquillo canino? Eso, sí. ¿Moquillo canino o distemper? Es lo mismo. Sí, sí. Justamente con el tema de respiratorio también. Sí. Principalmente se nota esto por el problema de los mocos. Sí, empieza otra moquita. Hay una parte que se me había dejado de lado, justamente el tema respiratorio. Me llamó la atención, fíjate. Y otra cosa que viven como un ejemplo, los ojitos ya se llenan de legaña, ya como dice la gente. Entonces están todas las dañadas, o sea, con su nariz con moquitos. Fue un problema también, había problema en la piel, se llena también una hiperkeratosis, esa nariz se pone como dura, y las patitas también se ponen duras. Pese a que está húmeda, porque está botando harto moquillo, tiene que tener una nariz. Oye, ¿qué produce el distemper? ¿Qué virus? ¿Qué bicho? ¿Qué bacteria? Ah, no, es un virus. ¿Ya? Y la transmisión, principalmente, puede ser por contacto directo, o así también en una distribución aérea, ya que es bastante importante, y a veces la gente también lo desconoce, entonces dicen, ¿pero cómo se va a enfermar mi perro si mi perro no sale a la calle? Yo lo cuido todo el tema. A veces por el mismo, cuando dirías, ¿cómo se llama? Con poca luz, ¿ya? Días nublados, días fríos, hacen que estos mismos virus se transmitan a través del aire. Entonces, puede pasar de una casa, de un patio, a otro patio sin problema. Mira. Sí. ¿Y cómo podemos prevenir la infección o precisamente que mi perrito se contagie de distemper? ¿También a través de vacunación? Justamente. Así como estábamos hablando un poquitito de parvovirus, de hecho, yo no les dije también que esa vacuna séxtuple también tiene acción sobre distemper. Mira. Entonces, estas vacunas que tiene parvo distemper, igual que la séxtuple, óctuple, también refuerzan contra el virus de parvovirus y distemper y así también otras enfermedades. Oye, entonces, lo recomendable, vamos a ver, si la Blanca María de la Nieve viene para acá, a quien entre por la puerta de nuestra gente. ¿Es que le guste la carrera? ¿Quién fue para allá? Blanca. No, Blanca, Blanca María de la Nieve. Es que estamos por allá. ¿Ha querido? y está aquí recorriendo que este lugar con tantas luces, colores, personas. ¿Por qué me tocan? ¿Por qué me tocan? Dice Blanca María. Pero ya, toquenme, toquenme. Señora Sonia, soltemos la Blanca María para que venga para acá. Shhh, shhh, porque vamos, vamos, vamos. Aquí ella tiene que ser la protagonista de este bloque. Y a ti te, si tú la llamas, ¿va? ¿Viene? Sí, si la puedo tomar, yo creo que va a pasar. O la traiga para acá. Venga, No, es que venga solita y ahí deje la nueva. A ver. Es que ando investigando. Pero obvio, obvio, yo llego a un lugar extraño y yo hago lo mismo que Blanca María, lo recorro completo. Venga, venga para acá arriba, venga. Oye, venga para acá. Oye, que se pasó para hermosa la nueva conductora, conductora de nuestra gente. Ah, y oye, Pablo, dígame. Entonces, ante ambas enfermedades que pueden resultar mortales para los perritos, ¿la recomendación cuál es? Y ahí, no sé qué cámara para aquí, Pablo, le cuente a la gente. Ahí. Ahí sí. Ya, la prevención, como decía yo, principalmente tiene que ver con el tema de su plan de vacunación. deberíamos partir ya aproximadamente los 45 días. En algunos casos, sí, se puede partir incluso antes, ya, hasta los 30 días. Entonces, por eso, ahí va jugando el tema del criterio de cada colega. Entonces, el plan de vacunación principalmente tiene que ser como repetitivo, ya, para generar una respuesta más alta de anticuerpos y, a la vez, tiene que haber también una repetición de forma anual porque normalmente a veces llegan y los vacunan cuando son cachorros y después ya como que se le olvidan las vacunas y los vienen a colocar de forma más tardía. Sí, y así también, aunque digan que sea parvovirus, que sea de parvo, sea de cachorro, también está afectando lamentablemente a perritos ya de avanzada edad que no han sido revacunados. Así que, tiene que ser algo como sostenido en el tiempo. Sí, pues, porque queremos que además, ¿estos virus se pueden transmitir a los humanos? Hay algunos casos como anecdóticos, pero no debieran, ¿ya? Si la persona no tiene los receptores y todo ese tema de los virus son específicos para cada especie. Ya. Pero tampoco no podemos desmerecer el tema de que los virus tienen la capacidad de mutación. De hecho, todos pasamos, lamentablemente, por el tema del coronavirus. Claro, claro. Y se dice que el coronavirus justamente una de las principales causas fue de origen animal. En enfermedades zoonóticas. Sí. Lo aprendí hace poco. Y de hecho, ahí hay el tema de una influenza canina, que en Estados Unidos está generando bastante problema porque sí afecta a las personas. Perfecto. hay que tener cuidado y estar atento a esa enfermedad. Y sobre todo, a quienes viven y tienen al interior de sus casas que duermen con sus mascotas tienen que ser aún más precavidos y actuar preventivamente con ellos y la forma de demostrar también el cariño, tenerlos con sus chips, que la ley de detenencia responsable, ¿cierto? Pide y cuidarlos, como esta gatita Blanca María de las Nieves que rescataba el sector Pedro Valdía me decías tú hace como 6 años y miren lo impecable que está porque Pablo y su familia la tienen en estas condiciones, muy sociable, muy tranquilita, muy linda además y bueno, es una gatita indoor que está dentro de su casa entonces eso también le entrega, me imagino, la integrante de la familia y así también como tenemos el tema de los perritos también tenemos el plan de vacunación de los gatos, de hecho la gente dice ¿y cómo? ¿y los gatos? todavía nada pasa que si los gatos ¿cómo se vacunan? para ellos es como extraño si se vacunan los gatos porque antes tal vez no se acostumbraba mucho al tema de vacunación de felinos pero sí hoy en día la cantidad de felinos es bastante importante nosotros le estamos ganando el tema de los dueños de perros tú eres felino lovers cat lovers oye Pablo Toledo veterinario del Colegio Médico Veterinario Chile gracias por acompañarnos hoy gracias por permitirnos tener en pantalla nuevamente aquí a la camarilla de las nieves que es la protagonista sin duda de este bloque y llamamos a todas las personas a que tengan una tendencia responsable de sus mascotas y eso implica tenerle al día las vacunas así es y eso desparasitaciones alimentación son hartos cuidados así que más adelante si Dios quiere podemos seguir hablando del tema de los felinos porque creo que por el tema de los tiempos me encanta yo creo que en otra ocasión Pablo bienvenido al matinal cuando quieras venir aclararnos sobre todo que es tu área de mayor especialización porque te gustan te gustan más los gatitos oye ya se pasa tenemos me mordiste eso es cariño ay pero cariño la fuerza oye tenemos una pregunta señor director Diego Vera lo escucha acá el veterinario Pablo Toledo pregúntele nomás por el aire lo vas a escuchar mira bueno hay ciertas enfermedades como dice usted la ceguera o la sordera que está asociada a veces el tema de enfermedades de tipo endogámica ya eso puede presentarse a veces también a especie de color blanco lo que sí yo no he mirado mucho ejemplo este tema en felinos pero he visto harto en el tema de caninos sobre todo toda la gente tiene este tema de los perros de caza como el dogo argentino y de hecho la parte de los pacientes que tengo dogo tienen cierto nivel de hipoacusia mira y además es una raza peligrosa cierto entonces ponte tú que ese animal no va a escuchar las órdenes del dueño con mayor problema muchas gracias por su pregunta Diego Vera nuestro director oye Pablo muchas gracias ella se queda con nosotros porque como ya la ves está ahí a ver háblale de allá a ver si ve la cámara eso ya nos vamos aquí con Blanca María Pablo gracias cariño a todos los amigos del Colegio Médico Veterinario de Chile vamos a pausar we'll spend the night together wake up liberator